Rosana, ahora ya mismo vamos a ir al taller que está María Fernanda presentándonos una capa soñada, súper abrigada, con un hilado de LHO, que es el trenzabuclé, que está buenísimo. Genial, y después te la vas a poner, ¿no? Sí, y con el fresquete que hace, ¿qué te parece? Bueno, vamos a verla. Dale, la vemos. Les traje esta vez un trabajo muy simple, pero muy teatral. Una capa realizada en punto Santa Clara, que combina vainillas de distinto largo. Es importante que tengan en cuenta dos detalles. Vamos a tejer a la misma vez el cuello de la capa y el cuerpo de la capa. Tienen que montar 20 puntos en aguja número 20, ¿sí? Y tejer los primeros 10 puntos en punto Santa Clara. Recuerden cómo tejíamos el punto Santa Clara. La aguja de adelante para atrás, ¿sí? Hincón la aguja, lazada sobre la aguja, extraigo el punto. Es importante que tengan en cuenta que el vuelo de esta capa lo vamos a lograr haciendo distinta cantidad de lazadas en los distintos puntos. ¿Por qué destaco esto? El punto vainilla, que es tan simple y que lo practicamos varias veces, va a variar, digamos, el ancho del vuelo por la cantidad de lazadas, ¿sí? Vamos a hacer los primeros dos puntos con dos lazadas, luego con tres lazadas y los últimos cinco puntos con cuatro lazadas. De esta forma tengo el vuelo de la capa. Es importante que tengan en cuenta este detalle porque es donde se resuelve todo el vuelo de este trabajo. Que es lo que nos permite también tener esa caída tan bonita que tiene, ¿sí? Van a ver cómo las lazadas quedan como si fueran unos cordones colgantes muy teatrales y muy lindos, ¿sí? Lo pueden ver en la foto. Y acá tenemos diez, diez puntos, ¿sí? Tejí diez puntos en punto Santa Clara. Cuando comience en la capa van a tejer dos hileras en punto Santa Clara y luego van a hacer la hilera de vainillas. Que recuerden, las vainillas, ¿sí? Dos lazadas sobre la aguja. ¿Qué significa dos lazadas sobre la aguja? Una vez, dos veces. Y paso las lazadas. En la siguiente hilera voy a ir sacando las lazadas y tejiendo los puntos. A medida que voy sacando las lazadas, voy a ir teniendo el distinto largo del vuelo, ¿sí? Es importante ese detalle. Que esta prenda se hace de esta manera gracias a que tenemos un hilado súper grueso. Dos, tres, cuatro. Y este hilado súper grueso va a hacer que el trabajo se resuelva muy, muy fácil. Acá voy. Haciendo justo la última parte. Tres, cuatro de la capa. Observen cómo paso los puntos. Eran veinte. Miren la aguja. Estoy casi llegando al final de la aguja y tenía solamente veinte. Crece mucho, chicas. Tengan en cuenta que en poco tiempo van a poder sacarlo. Tres, cuatro. Detalle. En la siguiente hilera van a sacar todas las lazadas, las van a ir recuperando y soltándolas. Después van a tejer dos cadenas, dos cordones o dos hileras, mejor dicho. Las abuelas y las mamás nuestras decían cordones. Pero en técnica se le dice hileras. Dos hileras de punto Santa Clara del punto más simple que hay. Observen lo que voy a hacer. Primero paso, suelto la lazada. Esto es importante que lo hagan. Primero suelto la lazada. Luego la paso y la tejo al derecho. Con esto, observen cómo se estira. Este es el efecto que van a lograr. Como unos cordones sueltos súper impactantes. Pero recuerden algo. Los primeros diez puntos están tejidos en Santa Clara. Entonces ahí nos va a quedar un tejido tupido. Que cuando lo arrebatamos, es el cuello de la prenda y donde se cierra todo el diseño. Un diseño que lo van a terminar muy pronto, muy rápido, muy fácil. Pero que es sumamente impactante. Y de acuerdo a la variedad de hilados que nos propone LHO, para este caso yo le diría una variedad madre. Que es el trenza, ¿sí? Observen que tienen trenzajear. Que es un trenza con un efecto de pelo muy lindo. Que también quedaría muy bien con este tipo de trabajo. Porque el efecto de pelo se va a destacar en estos cordones que quedan sueltos. Observen cómo va variando el largo, ¿sí? Estamos en la parte más larga de la vainilla. Recuerden, de cuatro lazadas. Luego de que solteran esto, van a tener que tejer dos hileras en punto Santa Clara. Estas dos hileras en punto Santa Clara nos van a dar un efecto como si fuera de una trenza. Ahí viene la prenda caminando, viene la prenda, por favor. La prenda me trajo. Nos recordamos, este es el trenza bucle. Después hay otras variedades, texturas, colores. Y también es un acabado de pelo muy, muy lindo. Y este es el trenza más liso de todos, ¿sí? El trenza sensación. Agujas 20. Agujas 20. ¿Les recordamos la revista? Sí, ese es el catálogo. Ya salió la revista. Igual de todas maneras, este catálogo que es de distribución gratuita, lo pueden bajar entero en PDF en la página de LHO. A tener en cuenta, a tener en cuenta, acá están los tipos de hilados. Nosotros fuimos realizando los tejidos de esta nueva colección de invierno, que se viene muy, muy linda, con un montón de productos, como siempre. Bueno, este es el que tengo puesto. Sí, este. Bueno. Pero observen, mire. Divino. No tiene, no tiene competencia. ¿Usted vio lo que es esta mujer con esta tejida? Basta porque me la voy a caer. Nos estamos yendo, María Fernanda. Nos vemos la próxima. Gracias, continuamos. Hilados LHO, garantías de calidad. Novedosos y variados hilados de fantasía. Moda, colores, diseño. Y las más prácticas recetas para hacer y lucir esta temporada. Ya salió la revista LHO Tejidos. Pedila en tu kiosco.